¡Muy buenas compañeros! ¿Qué tal estáis? ¡Aquí que ven! Estoy Gimel en un nuevo episodio de Fortnite y bueno chicos, como lo estaréis viendo no he acabado lo que sea el modo tutorial, no he tocado nada porque he dicho bueno, me metí para hacerlo y vi que tiene como que digamos que aún continúa la historia, aunque sea el tutorial, tiene como que aún historia, como que he dicho, pues bueno, como tiene alguna historia, voy a hacerla, voy a hacerla porque no hay otro remedio y vamos a hacerla, como que vamos para allá, vamos para adentro, más o menos os voy a decir, entré, vi que el robot me hablaba y cuanto empecé, vi lo que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? vi la pirámide esta, vale pues como no tenemos, claro como no tenemos skin ni nada, un poco como, a ver, héroe pues nada, vamos allá, vamos para adentro, no sé que va a pasar, no tengo ni idea, ni siquiera me he visto ningún vídeo de salvar el mundo, como que tengo sorpresa asegurado, espero que nos salga bien y todo eso, y a ver que nos pone, a ver que habrá que hacer, aún no está cargando, madre mía, le cuesta mucho, ¿sabes? Epic game nunca os pedirá vuestra contraseña, normal, si me la pide yo ya me vuelvo loco, ¿sabes? como me la pida, a ver, que me cae por aquí, a ver, escuda antitormenta, establecer el escudo antitormenta, es una base de cooperación persistente en la batalla contra la tormenta, uh, eso podemos saberlo, completa misiones, eso como no, y mejora y defiende, vale, perfecto, y esto le está tardando 20.000 años, vale, creo que ya está, ¿verdad? Si, ahí está, sí, ahí está, a ver, al final he conseguido ponerle el sonido, vale, más o menos, creo que es, Oh, me entiendo, tengo gente que también me busco, mira, ¿qué si hay estombros y monstruos? Si todos nos sacamos juntos, podemos traer todos de ellos a casa, ¿qué dices? Están cerrando demasiado rápido, no vamos a llegar a la puerta, eso es nuestro camino, comandante, papá, adelante y prepara el escudo de estombros, estarás bien, ¡ahí vas! ¡Estarme por ahí! ¡Bien! ¡Para tu tiempo, papá! No, toma tu tiempo, es solo una horta de monstruos. Vale, y supuestamente esto es lo que hace que la tormenta no venga tantas, ¿verdad? Que es la pirámide de Kevin. Exacto. Como un escudo. Es como un escudo. Es como un escudo. Es como un escudo. Bueno, bueno saber. Vale. Bienvenido a casa todos. Estás protegido por una espalda temporaria. Pero creo que sé cómo convertir esta pequeña base de casa en algo increíble. Vale. Si vamos a proteger el escudo de la tormenta, la tenemos aquí. Vale. Tengo que activar el escudo de la tormenta, ¿verdad? Que es este. El objetivo es proteger el escudo de la tormenta. Vale. Aquí es lo que puedes construir. Pero todavía no tenemos recursos para construir. Y aquí es lo que tenemos el tiempo y recursos para construir. No puedes construir si no tienes materiales. Vámonos. 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 No. No es posible. No es posible. Como esperaba, las abuelas se han quedado un poco flaky, vamos a ver si el estómago se nota Creo que es eso, tienes esto comandante, defiende tu abuelo de abuelo Ok Con el pincel Vale, fuera Por los lados no me vienen, ¿verdad? No, por los lados no me vienen, vale ¡Eso es un gordo, tío! Vale, me agredito haciendo disparos ¡Hostia, bravo! Vale Otro pincel Vale, nos quitamos también a este Lo que veo es que dentro de nada se me está a punto de acabar la... La MP5 La MP5 está a punto de acabarse sin... Sin vida, ¿sabéis? Ya, este es un cudo Vale 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 Primero la carga va ahí con eso, vale Fuera, 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 vale Vale, vale Vale, vale ¿Está atacando el fuerte? No, no, no No, no, no Vale Ah, que hay más munición, vale, perfecto Vale, vamos ahí, estamos... Estamos aguantando, de momento Estoy mirando por... Voy a mirar un poco por aquí No estoy viendo nada Como te ves, perfecto Fuera otros El del escudo El del escudo Creo que casi me da Vale, otro fuera, otro fuera Vale, ya está a punto, quedan 500 segundos De momento es fácil Seguramente cuando más, cuando más hagamos esto Se... Se... Vale, ahí está, victoria Zombies Eliminados Seguramente cada vez que vayamos Haciendo misiones de estas Se irá completando Porque es algo con el lanzacovete Se irá complicando seguramente Cada vez que vayamos haciendo estas... Seguramente estas misiones Vale, ahí estamos A ver... Y... Modificación, vale, perfecto Total de puntos 61.401 Perfecto Y... No creo que conseguimos tanto A ver, botín Nivel 2 Vale, bien Y nos quedamos en botín nivel 3 Vale Vale, volver a la base De momento bien De momento ha sido una partida Donde digamos que ha estado bien Y más o menos la temática Claro, el tutorial La temática es... Más o menos poco a poco Aprendiendo A ver si la carga... La pantalla de carga no tarda tanto Y continuamos Vale, ahí está Y tenemos... Vale, aquí tenemos dos recompensas Porque veo más A ver... Que nos dan... Un chip Y que nos... Y que nos dan más... Mini llamas de recompensa Recoge tu llama gratuita De recompensa en la tienda Vale, perfecto Misión completada Defender tu escudo de bases Completada automáticamente Ya... Vale, completa... Eh... Completada automáticamente Vale, más... He conseguido... A... A un héroe Poco común Que parece que es constructor Conseguimos 100 pavos Conseguimos un superviviente Y otro superviviente Perfecto Y la siguiente A ver que nos dan... Vale, eh... Recomensas diarias del fundador Obtienes tu recompensa tradicional Vale, mandados... ¿Qué es esto? No sé qué es... Vale... Eh... Pintura de guerrero Líder de equipo rosa Uh... Kaz mochila Uh... Esta mochila mola un montón Vale... Y... Vale... Perfecto Mandado como esto Vale... Escuandrón... Grupo de exploración Desbloquea los dos primeros espacios Del grupo de exploración Vale... Continua Vale... Continua Ha... No es un buen principio Venga... 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 Y aquí... 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 Vale... Vale... Este es un... Este es constructor Pero claro... Nosotros vamos a evitar un soldado Vale... Estadísticas... 500 de salud... Vale... Índice de regeneración... 12... 11... Vale... Creo que el constructor va a ser más... Como que... Vamos a... Mira... Se puede comprar... A ver... Inspeccionar... Bonificaciones... Aumenta el escudo máximo del 10% La bonificación de apoyo se ampliará... Vale... Aquí no tenemos nada más... Tenemos constructor... Nada... Vale... No tenemos nada más... Tenemos aquí los héroes... Y... Y... Ya está... Verdad... Y que tendría que comprar... 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 Ah... Esto de momento... Vale... De momento no voy a tocar nada... Gestionar... Nada... Equipo de héroes... Nada... Vale... Supervivientes... No hay nada... Vale... No hay nada... No... Esto poco a poco... Vale... El poder aumenta la eficiencia general en combate... Lo cual te pertenece a afrontar misiones más difíciles... Vale... Ahora vamos a mirar tu nivel de cuenta... Vale... Nivel 2... Ganas PE de cuenta completando las misiones... Lo cual sube el nivel de tu cuenta... A mientras que subas el nivel de la cuenta... Te vuelves más fuerte y empiezas a descubrir nuevas capacidades... Parece que has adquirido tu primer escuadrón de los supervivientes... En el escuadrón aumenta enorme tu poder... Selecciona supervivientes... Vale... Supervivientes... Selecciona escuadrones... Vale... Escuadrones... Vale... Aquí es donde accedes a tus escuadrones... Si quieres ser una leyenda... Antitormentas... Necesitas unas estadísticas básicas... Potentes... El escuadrón elevada a las duchas... La fortaleza mejorará tu salud... El ataque aumenta el daño de tus armas... La resistencia mejorará tu escudo... Y la tecnología mejorará la habilidad de Leroy... Las trampas y el amortiguador... He reunido el mejor escuadrón posible... Con los supervivientes que tienes ahora mismo en la base... Vale... Tengo a estos de momento... Encuentra a todos los supervivientes... A ver... Vale... Esto... Vale... Entonces esto ya podemos salir... ¿Verdad? Vale... Ahora puedes cambiar a tu héroe... Vale... Cambiar... Por este... ¿Verdad? Sí... Ya lo he hecho... ¿Verdad? Esquema... Mira... Aquí puedo aprender estas cosas... Recursos... Tengo cinco llamas... Una llama... Esto... Y esto... Y oro... Vale... De momento... Eso ya está... Tienda... Paquete básico... 9... 10 euros... Tal... Y tal... Bueno... Yo creo que ya está... Verdad... Ya hemos cambiado el héroe... Verdad... Hemos cambiado el héroe... Vamos a ir a la tienda... Sí... ¿Qué haces? Vamos a comprar esto... Ya que es gratis... Oh... Crea algunos héroes... Pueda algún loot... ¡Tengo los productos! ¿Qué esperas? ¡Vale a Jabbin! Ya que da... Completar automáticamente la actualización de estos jugadores... Vale... Supervivientes... Y otras supervivientes... Tenemos... Chip de... 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 De francotirador... Pistolas... Volvemos a tener estos billetes del copo de nieve... Se puede cambiar por llamas especiales... Solo dispones durante el evento de invierno... Ajá... Vale... Y aquí... Y aquí... Y aquí es comprar... Verdad... Que son los cuatro restantes que me quedan... Vale... Por lo que veo la llama... Cada vez que le vas pegando... Va cambiando el este... Y... Aquí está... Hemos conseguido un héroe... Perfecto... Eh... Tenemos... Esquema de... Fusil azul... Tenemos... Eh... Fusil de caza azul... Y tenemos... Cobre lanza épico... En morado... Vale... Perfecto... Tenemos también... El... 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 Cobre escopeta superviviente... Vale... Vale... Perfecto... Yo creo que... Me haré esto... Porque... Esto está bien... Vale... Mejor... Pero no me... No se usa... Es difícil... Vale... Eh... Vamos a ir con la tercera llama... Creo... Te encanta porque la llama te habla como diciendo... Oh dios mio... Por favor... Que raro... Vale... Hemos conseguido... Este ya lo teniamos verdad... Si... Este ya lo tenemos... Ah... Claro... Creo que esto se puede cambiar... Vale... Otra vez este... Tenemos otra vez esto... Este lo tenemos al azul... Y este... Ah... Mira... Tenemos a un... Este parece un ninja o algo... Vale... Pues... Vamos a... Vamos a hablarle con este... Dale por favor... ¿Sabes? Te lo suplica... La llama te lo dice... Dale por favor... Pues le doy... Y hemos conseguido... Un cobre moderna de serpiente... Esto parece un subfusil... Tenemos dos supervivientes más... Perfecto... Y por último... La última llama... Buen trabajo... Vale... Hay algo hecho... Bueno... Da igual... Mira... Aquí tenemos... Para hacer... Digamos... Un pico mejor... Vale... Bueno saberlo... Y ahora por 50... Yo puedo... Ya por 50... Puedo comprar... Eh... Llamas... Y aquí por 1000... Que es exclusivo... Pero claro... Exclusivo no es... No voy a hacer... Vale... A ver... Esquema... Tenemos esquema de estos... Como que buen... Vale... Bueno saberlo... Vale... Seguramente me haga... Esto... Esto y esto... Me vaya a hacer... Seguramente... Recursos... Tenemos un chip de estos... Aún me queda esquemas... De que... Ah... La trampa... Y comando... Héroes... Gestionar... Uh... Me han dado este... Este cuando me lo han dado... Bueno da igual... Antes he visto esto... Vale... Que son... Vale... Son... Son... Héroes... Trotamundos... Vale... Bueno saberlo... Y aquí en... Gestionar... No... O ya está... Ya está creo... Supervivientes... Gestionar... Aquí tenemos... Vale... Eh... Escuadrón... Nos ha cambiado ya estos... Vale... Bueno saberlo... Escudo... Más que antes... Se puede cambiar... Eh... Deseas... Completarlo automáticamente... Confirmar... A ver... Creo que este es mejor... Creo... Si... Este es mejor... Vale... Pues nada... Vale... Pues ya está... Y... Vamos a cambiar el héroe... Vamos a cambiar a un... Trotamundos... Y... Vamos a ver... Como nos sale... Eh... Y yo creo que... Ya está... Verdad... Misiones... Antes y después de la... Ciencia... Vale... Vamos a hacer esto... Va a durar el episodio... Seguramente 30 minutos... Pero vamos a hacerlo... Vale... Vamos para allá... A ver como nos sale... Esta misión... Como he dicho... Eh... Como he dicho... A ver... Bueno... Recompensa... Oro... Nivel escudo 1... Vale... Como he dicho... Eh... Como he dicho... Eh... Vamos a... Va a durar seguramente... Este episodio más... Pero... Quiero hacer dos misiones... E intentaré hacer... Digamos... Dos misiones... Al día... Si es posible... De... Cuando vaya a grabar... Intentaré hacer dos episodios... Y... Digo... Dos... Dos misiones seguidos... Así se... Así... Intentaremos acabarnos antes del tutorial... A ver... A ver... Lucha contra la tormenta... Busca en el laboratorio... Localiza la tecnología de las armas antitormentas... Coloca el... El... Atlas... Despliega un dispositivo Atlas en el... Objetivo... Fortifica y defiende... Construye un fuerte alrededor de dispositivos Atlas... Defiende mientras se carga el láser de Atlas... Hmm... Hmm... Como un... Bueno... Será un arma... Como no... Pero bueno... Vamos a ver si no carga... A ver si no tarda tanto... Ya está carga la barrita... Sabes... Tendría que abrirse... Nada... Pero bueno... A tu rollo eh... Tranquilo... No hay prisa... No hay prisa... No hay prisa... No hay prisa... Vale... Ahí está... Y... Vale... La fecha del mundo... Ahora resta en ti... A mí... Y... A algún tipo de transporte... Quien... No hay prisa... El hombre puede que no sea con nosotros... He marcado su última ubicación en la mini-map... Vamos a ver... Y esperanzalo para lo mejor... y por aquí abajo también hay cosas si podemos buscar entre todo perfecto, has encontrado un recurso raro, lo puedes usar para fabricar armas, perfecto y estaba escuchando por aquí esto ¿sabes? no sé por dónde estará a ver, ¿puedo hacer algo? algún pico mejor o algo ah, vale, aquí tengo lo que puedo hacer y no puedo hacer para hacer cosas voy a necesitar buscar mucho por donde entro yo, por aquí de verdad está aquí arriba está rompiendo esta pared, ¿verdad? para ver si, a ver, claro, estoy escuchando un cofre y a lo mejor no nos da materiales épicos no puedo creer vale, aquí está, el cofre, a ver que nos puede dar esto vale, un fusil de caza y nos da unos cuantos materiales vale, perfecto vamos a ver aquí, en esta casa ahora vale, hemos encontrado un revolver que, bueno, no lo utilice mucho vale, he encontrado para hacer un escudo bueno, una mochila, digamos y aquí no hay nada, vale, vamos a ver, aquí salimos al coche, vamos a ir a la parte de arriba vale, por aquí no hay nada, vale vale, por aquí hay nada, vale hemos encontrado como pilas o algo en la bañera salto Ya hubo incluso en la bañera, no puedo ni quiero, como no puedo ni quiero, no quiero, vale, nada más por aquí, y creo que ya está, porque no estoy escuchando, tampoco he escuchado nada, vale, vamos a verla. Vale, zombies. Vale, algo más. Vale, tendré que proteger al hombre este. Vale, no puedo hacer nada, pero esto, vale, creo que sí. Pensaba que podía romper. Eso, pero no, claro, es la tormenta en sí. Vale, perfecto. Vale, pues ya está, hemos protegido al... No puedo creerlo, eres el mejor. Vale. Con toda la munición que tenía. Se la que ahora. No se que había hecho con toda la munición que tenía. Vale, he encontrado otra escopeta, bueno saberlo. Pero bueno, a ver, por aquí nada, 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 nada y nada. Y aquí llegamos al garaje. Vale, otro ingrediente. ¿Qué? ¿Qué es esto? Aumenta temporalmente la velocidad de movimiento y máster de la ubicación, os recomiendo. Vale. A ver, no, 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 ¿por aquí? Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos pillado un arma, por lo que he visto creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos. ilimitada vale voy a mirar esta casa se ve muy bien vale vamos a ir ya al laboratorio mira esta casa esta ultima esta pequenita y no vamos para el laboratorio esta al lado estuy viendo algo un fragmento ahi de esos aros escucho un cofre aquí vamos a ver que hay en el cofre no lo he dicho, vamos al aquí, aquí está el cofre hemos conseguido más material y vamos a voy a coger esto, que no se me olvide que esto nos puede venir eh, hay más sé que a mente tengo mucho, sabéis va a durar mucho el episodio, lo sé muy bien pero si encuentro cosas como esta las quiero coger, sabéis no quiero dejarme nada me gustaría revisar todo, sabéis, todo lo que pueda y luego ir para allá pero bueno, vamos a ir para allá y ya si eso, seguramente la próxima misión la entra dentro del edificio y esto, inspira incluso menos confianza vamos a ver un vistazo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a explorar parece que se fue abandonado un labo secreto de investigación finalmente oh, esto es equipamiento de Vendertech ¿qué está haciendo aquí? mirad ese computador wow, esto es interesante o, eso es interesante Pero estos días, estoy todo en ello. Parece que este labio estaba trabajando en algo llamado un laser atmosférico. He instalado el esquema. ¡Vamos a probarlo! El principio va a necesitar algo de blu-glow para poder el arma. Debería haber algunos en este labio. Luego, tengo una esperanza de que quiera gastarse con balas. Hay dos formas de fabricar balas. Puedes abrir tu inventario y seleccionar los balas que quieras fabricar. O puedes mantener el relojado en tu arma actual para automotrizar los balas que necesitas. ¡Vamos a fabricar balas! ¡Vamos a fabricar balas! Vale esto creo que es una pistola. Su fusil, ¿dónde voy a dar un fusil en serio? A ver... R... Se puede hacer esto o no se puede hacer. A ver... munición de arma que se usa... vale... Eh... Vale, ¿qué puedo hacer? Vale, intento hacer 600, ¿sabes? Ok, vale, vamos a darle. Vale, ves a Atlas y el objetivo, vale. Yo ahí sigo fabricando balas, ¿sabes? Como si no hubiera un mañana. Me he gastado casi todos los materiales, pero bueno. Vale, es el centro, veo. Ah, vale, ese era eso, ¿verdad? ¿Y a qué hizo? Vamos a intentar no despertar. Tuviste que hablar, ¿verdad? Tuviste que hablar, ¿en serio? Tuviste que hablar? Para decir, oh, enemigos. Vaya, mejor me quedo callado y me paso. No, no, no. ¡Enemigos! ¡Al ataque! ¡Oh! Y ya está. Ahí está el objetivo. Cuántos negros, a ver, coloca un Atlas. ¡Vale! ¡Prepárate para el ataque desde el oeste! ¡Buenos de básicos para proteger el Atlas! ¡Dese de lo este! ¡Esta tormenta será fuerte! Vale. ¡Vale! Voy a proteger esta zona, pues... ¿Sabes qué? Voy a... Voy a proteger... Voy a proteger esto, como si no hubiese un moldeado. Como si no hubiese un moldeado. Cuando estás en el menú de construcción, también puedes poner trapas. Si tu estructura toma daño, puedes repararla usando el mismo recurso. Vale, estoy gastando todo el hierro, lo sé muy bien. No hace falta que me lo digáis. Pero bueno, a ver... Ahora, madera por aquí. Vamos a intentar cubrir todo lo posible, ¿sabéis? Vale, y tengo que poner cosas ahí. Vale, tengo que poner hasta aquí. ¡Buenos de trabajo! ¡Ambra blu-glow al Atlas! ¡Abre la misión de control cuando estás listo para empezar! Vale, esto no sé por qué estoy poniendo ahí, pero bueno, da igual. Yo creo que hemos protegido eso lo suficiente, ¿sabes? Vamos a ver el este, donde se puede poner. No. 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 Construye defensas siempre que una mujer sea buena idea. Abre el control de la misión para activar. Vamos a empezar el objetivo. ¡Esto es suficiente blu-glow! ¡Si ven los husks! Y ahí está la temperatura del core. ¡Oh! No necesitas preocuparte. ¡Aún vivo! No te olvides de emplear tus habilidades especiales, usa las granadas, vale, las granadas también las puedo utilizar, de verdad, vale, perfecto WTF, tenia, eh, eh, que tol, zombie, que tol Vale, cargamos un poco, cargamos de la escopeta Vamos, ahí está, muere Eeeeeee, muere Vale, si van a la puerta, perfecto, si van a la puerta, perfecto, muere Vale, si van ellos a la puerta, perfecto, voy a mirar por los lados Que por los lados no venga nadie Se activa el maestro, sabes? Vale, ahí se muere, vale, perfecto Me estoy quedando sin munición de... Eh, digo sin, sin su fusil, me estoy quedando sin su fusil Vale Eh, what, por qué se activa la trampa? Vale Tres segundos left to go Te quedan 30 segundos, vale, te quedan 30 segundos Te quedan 30 segundos, vale, perfecto Ah, hostia, el gordo Quedan 30 segundos, plan de perfecto El gordito Vale, ya está, ¿verdad? ¡Ay, wow! ¡Wow! Vale, perfecto Y victoria Madre mía, el episodio... Madre mía, lo que va a durar el episodio este Lo que va a durar el episodio este Madre mía, dependiendo de los resultados Ahí los tenemos 18.642 Mira, ¿qué dices? ¿Ahí tenía una alba azul a estos? Vaya Vale, subimos al nivel 3 Perfecto, la modificación del 3 86.487 Vale, perfecto No sé hasta dónde me llegaron Vamos a encontrar esto Vale, primero Me lleva al 2 Botín de nivel 3 Vale, el cofre es el botín Vale, pues nada Hemos conseguido botín nivel 3 Pensaba que conseguiríamos algo más Pero creo que seguramente jugando con gente Dará más experiencia Por lo menos me gustaría Si alguien tiene el, digamos, el celular del mundo Que me lo diga Le agrego Y en el próximo episodio lo jugaremos Así, vamos a ver Como... A ver si es... Si en el equipo da más experiencia o qué Vale, y tenemos... Vale, tenemos también una parte de eso Vale, a ver que nos da la recompensa esta Una imagen Oro Chip de héroe Y chip de esquema Vale Y la misión Vale Esa trata nos da el respiro Vale, hey Vale, ahora tendremos eso Infringe más daño a los objetos Vale Perfecto Vale, pues chicos Creo que lo vamos a dejar ya por aquí Ya son casi... Son casi ya Cuarenta y tres minutos Como que chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabéis Cinco o diez likes Como siempre Recordad que vais a tener Seguramente Seguramente haga Un archivo Con todos los episodios Del... Bueno, una lista de reproducción Con todos los episodios De salvar el mundo Y chicos Nos vemos en la próxima Hasta otra Adiós Vale, chicos Esto lo habré puesto en el final Ya habrá acabado el episodio Y... Justamente ¿Os acordáis que a mí me había tocado una llama gratis? Pues me la toca oro Y quiero que veáis a verlo Vale Increíble Vale, como no Eh... Legendario Un chip legendario Vale Ninja O tatamundos legendario Voy a cogerme el ninja legendario Eh, eh Hay más, hay más, hay más Vale Toque de muerte Mari Hoja letal Estrellada Uff 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 Esta va Y nos ha tocado Hoja letal Vale, nos ha dado esta Tenemos otra legendaria Madre mía Vale Eh... Matón legendario Pistolero legendario Pistolero Pistolero legendario Vale Nos ha tocado esta chica Otro legendario Que más me voy a dar Esquema de trampa del suelo Legendaria Esquema de trampa del techo Legendaria Eh... Del techo Me va a salir Me va a salir más rentable Vale Eh... Calambres del techo O trampa de caída del techo Mmm... La trampa de caída del techo No sé qué hará Pero los calambres Creo que... Voy a coger los calambres Vale Ahí está ¿Qué más tenemos? A ver Vale Si parece que aguanto Va como rápido Vale Superviviente Legendario Superviviente Líder legendario Esquema legendario Hostia Me han puesto a elegir Una que no sé qué coger ¿Sabes? Va Superviviente legendario Uh... Vale Tenemos otro legendario Cuidado Aquí tenemos a alguien más ¿Qué más tenemos? Esquema de espada Legendaria Esquema de plano Legendario De palo Esquema de palo Eh... Espada Voy a coger espada Vale ¿Qué más? Corre apuñalador Tercero O cobre Hoja Hoja Tormenta Me mola la hoja ¿Cómo se llama? La hoja tormenta ¿Sabes? Voy a coger eso Vale Hoja tormenta ¿Qué más tenemos? Tenemos otro por aquí Madre mía Es que... Vale Eh... Fusil de asalto ¿Sabes? ¿Estamos tontos o qué pasa? ¿Qué nos vas a dar? ¿Eh? Las car Las car Por favor ¿Cómo vamos... ¿Cómo no vamos a ir con las car? ¿Y ya está? Ya... Vale Vale Hasta... What the fuck Nuevo Añadades y defensores Vale Eh... Esto más o menos No quería que... Vale Eh... Comando Héroes Vamos a cambiar A... A esta ¿Sabéis? Vamos a cambiarla a esta Que es una ninja Gestionar Bueno, es verdad Tengo que estar aquí Héroes Cambiar Vale Sí A la ninja Vale Perfecto ¿Qué héroes tenemos? Héroes ya está, ¿no? Ya está Porque me sale como que héroes Vale Supervivientes Gestionar Tenemos estos Y tendremos seguramente como en supervivientes estos ¿Verdad? Escuadrón Ah, pues no, no los tenemos Vale Pues... Vamos a cambiar Al anciano Y vamos a cambiar Ah, no puedo Al líder Ah, claro El líder lo tengo bloqueado Vale, pues ponemos a esta Tenemos 328 de escudo Ah, sí Vale, perfecto Y... Vale Ah, sí que sí Creo que ya está todo ¿Verdad? Esquemas Yo creo que sí Creo que ya lo tenemos Creo que ya lo tenemos ¿Verdad? Vale Añadir al libro de colección Esto de eliminar el objeto del inventario Y lo añadirá a tu libro de colección Uy, espérate De momento Pues espérate De momento no voy a hacer nada Que esto no tengo ni idea Vale Y como han dado me exponer héroes ¿Sabes? ¿Qué héroes? Ya no tengo más ¿Equipo de héroes puede ser? No Ya no tengo nada más ¿Por qué me...? No sé Pues chicos Ahora sí Lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo